¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a tareasplus.com. En la clase de hoy hablaremos sobre los aromáticos con tres o más sustituyentes. Entonces hay que entender que en un producto o un compuesto químico como el aromático, que lo estoy señalando aquí, o cualquiera de estas cuatro estructuras, se puede presentar también una sustitución de varios hidrógenos. Por lo tanto, el aromático quedaría rodeado de tres o más sustituyentes. Ahora, para nombrarlo se debe utilizar un sistema de numeración que procure que esta sea la menor suma posible. Veamos cómo. Veamos este ejemplo entonces que tenemos aquí a la izquierda. Vemos que hay como sustituyentes tres bromos, tres átomos de bromo. Entonces, como les decía, se debe buscar o procurar que el sistema de numeración sea de una sumaturidad la más pequeña posible. Miren esto. Supongamos que este fuera el bromo número uno. Y si quisiéramos que la suma fuera la más corta, pues habría que buscar una forma de numerarlos, de tal manera que los números de las posiciones de esos carbonos que contienen los átomos de bromo sea la menor posible. Entonces este sería dos, este sería tres, este sería cuatro. Miren dónde están los bromos. En posición uno, en posición tres, en posición cuatro. Entonces, uno más tres más cuatro nos darían ocho. Ahora, suponiendo, suponiendo que nosotros quisiéramos que la sumatoria empezara por otro lado. Entonces, esa sumatoria podría ser de la siguiente forma. Observen que si yo número de esta forma empezando desde este extremo, voy a numerar por dentro. Voy a cambiar de color inclusive uno, dos, tres, cuatro. Entonces ellos estarían en posición uno, estaría en posición dos y estaría en posición cuatro. Fíjense que es la sumatoria de aquí, me da siete. Siete es menor que ocho. Lo que me exigen, de acuerdo a la norma, de acuerdo a las reglas, es que sea una numeración menor. Por lo tanto, la numeración que acabo de hacer en color blanco es la más opcionada para este caso. Entonces, una vez en contra de la numeración, de menor suma posible, pasamos a nombrar el compuesto. Entonces en la posición uno, dos, cuatro. Entonces eso hay que marcarlas. Uno, dos, cuatro. Ya tenemos tres bromos. ¿Cómo se dice tres? Entonces, tri, tribromo, aquí lo tenemos, y el nombre del compuesto, que es el benceno. Uno, dos, cuatro. Tribromo, benceno. Ahora, miremos este ejemplo. Este otro que tenemos acá. Voy a marcar con un color diferente los números. Obviamente que debemos buscar, como se dijo anteriormente, la suma menor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Este sería el sexto. Ahora, ténganlo por seguro que si ustedes empiezan por el lado contrario, en las manecillas del reloj, en sentido contrario, pues la sumatoria es la misma, entonces nos va a dar, en la misma sumatoria. Uno y tres son cuatro, y cinco serían nueve. Mire si lo hacemos al contrario. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Sí? Entonces la sumatoria haría lo mismo, porque estaría uno y tres son cuatro, y en esta posición sería el cinco igual nueve. Entonces por cualquiera de los dos lados es correcto. Entonces vamos a nombrar a este caballero. Este señor está en posición uno, el cloro, en posición tres bromo, en posición cinco. Son dos bromos y un cloro. Entonces uno, cloro, y tenemos tres, cinco. Tres, coma cinco. Di, di, bromo, benzena. Aquí tenemos este. Recuerden también que el orden de los sustituyentes es en orden alfabético. Mire, C, primero que D, uno, cloro, tres, cinco, di, cloro, bromo, benzena. Miremos este otro entonces. Fácilmente encontramos el carbón número uno, dos, tres, cuatro. Fíjense que si este fuera el número uno, este que estoy diciendo, ¿dónde está el bromo? Sería el uno, dos, tres, cuatro. Entonces, no importa. Fíjense en el sentido de las manisillas del reloj, o en el contrario de ellas, la sumatoria es igual. Entonces vamos a nombrar este caballero. Recuerden, en orden alfabético de sustituyentes. Bromo, B, M de metil, N de nitro, Y de yodo. Entonces, en posición cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro bromo, aquí lo ponemos, guión. Sigue en posición tres, el metil, guión. En posición uno, nitro. Y en posición dos, yodo, benzeno. Y terminemos con este otro. Vamos a inventárnoslo aquí. Fíjense que lo estamos poniendo en este sentido, que puede que cambien las cosas para ustedes. Pero geométricamente sigue siendo lo mismo. Entonces lo podríamos reemplazar todos con yodo. Miremos qué pasaría. Entonces este sería uno, dos, tres. Entonces sería uno, dos, coma tres. ¿Cuántos son tres? Tri, yodo, benzeno. Y ahí queda listo el compuesto aromático. Entonces, fíjense que no es nada del otro mundo sustituir, nombrar, perdón, aromáticos con tres o más sustituyentes. Simplemente es seguirnos a las reglas, a las normas, reconocer los diferentes radicales o sustituyentes, recordar también el orden alfabético, saber dar la numeración y la más corta posible. Muy bien. Entonces, con eso concluimos en esta clase. Entonces, los espero en otra clase de tareasplus.com Gracias. Gracias.